La Central Unitaria de Trabajadores está invitando a toda la comunidad a participar en una marcha a realizarse este martes 22 de marzo a las 11 horas desde la CUT. El objetivo de esta movilización busca dar a conocer la disconformidad en la votación del proyecto Reforma Laboral, especialmente en el reemplazo de la huelga y la conformación de sindicatos interempresas, puntos que no muestran el verdadero sentir de los trabajadores. Se está convocando un paro nacional el día 22 del día de mañana y en las diferentes organizaciones sociales y sindicales, específicamente en las particulares sindicales y también del sector público, concordamos aquí en Calama o en la provincia de López, generar una marcha a las 11 de la mañana y en esa marcha esperamos contar con todos los trabajadores tanto del sector público como también del área privada. Marcha que a nivel nacional tendrá 27 movilizaciones confirmadas, donde la tarde de este lunes ratificó su participación el sindicato de actores, además de la CTC. Movilización que se realizará por diferentes puntos del centro de Calama y el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!